Hola y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde estamos repasando todos estos eventos que pasan ahí fuera en el mundo tradicional de las inversiones de economía, macroeconomía y lo relacionamos todo con criptomonedas, bitcoin y nuestros intereses personales, para decirlo así, ¿no? Hoy es viernes y no hay grandes noticias, los mercados no hacen gran cosa porque pienso yo que están esperando a ver qué va a hablar hoy Jerome Powell en esta reunión de Jackson Hole, parece que es una reunión bastante importante porque cada año tienen esta reunión en estas épocas más o menos en esta ubicación yo recuerdo que incluso el año pasado cuando empecé yo el canal hablamos sobre Jackson Hole, esta reunión, este discurso que puede tener ahí Jerome Powell entonces estamos esperando a ver qué va a hablar ahí, qué nos va a decir y he pensado hoy que es el día perfecto para hablar un poquito más sobre CBDC es control, inflación, ¿no? para aprender un poquito por qué estamos aquí día tras día, por qué queremos aprender tanto sobre bitcoin porque pienso yo que es la salida de este control que quieren hacer sobre nosotros, ¿no? Y vamos a hablar sobre otras tecnologías, vamos a hablar sobre staking de bitcoin, algo que yo no había escuchado hasta ahora parece que hay varios proyectos por ahí que puedes poner bitcoin en staking, ¿no? Yo me quedaba igual de sorprendido, ¿no? porque no hay staking de bitcoin y vemos avances, vemos avances en bitcoin en toda esta tecnología, ¿no? Y vamos a hablar sobre otros proyectos más porque he hablado mucho sobre bitcoin pero estamos en este mundo de la tecnología blockchain y hay otras tecnologías que podemos invertir perfectamente, ¿no? Así que quedarse hasta el final, hay información bastante buena, dale a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente que aprendan un poquito sobre inflación, que son las CBDCs, que es bitcoin, cómo funciona y por qué puede ser la alternativa a este robo que sufrimos con la inflación y más robo que vamos a sufrir con las CBDCs, si es que llegamos ahí, ¿no? Pero parece que lo están, están empujando estas CBDCs cada día más, ¿no? Y ahora ya ni siquiera lo esconden de lo peligrosas que son, ¿no? Y vamos a hablar sobre ello, pero primero bitcoin 61.088 dólares, Ethereum 2.666 más o menos igual que ayer y la capitalización del mercado 2,197 millones, dominio de bitcoin 53,5, ¿no? Más o menos como ayer, el mercado de las monedas alternativas han subido un poquito Habanas vemos aquí que sube 12% y vamos a hablar un poquito sobre Habanas también hoy y vemos aquí bitcoin que sí, hoy están verdes, ayer en rojo, ayer más de lo mismo Subimos a 61.400 y otra vez bajamos a 59.800 Hoy parece que estamos en verde, vamos a ver qué va a hablar Jerome Powell y a ver por dónde van los ánimos, ¿no? Depende de lo que hable, bitcoin puede ir más arriba o más abajo, ¿no? Pero estamos a la espera de un solo hombre en todo el mundo que según sus palabras los inversores toman decisión Esto no podemos llamarlo un mercado libre Pero bueno, vivimos en este mundo y hay que educarse y saber qué tenemos que hacer para protegernos y para saber qué nos espera, ¿no? Y parece que nos esperan sí o sí estas CBDCs, ¿no? He visto este vídeo, incluso lo he reposteado yo y lo he dicho tal cual, que ya ni lo esconden, ¿no? Agustín Carstens del Banco de Pagos Internacionales El banco central va a tener control absoluto sobre las reglas y regulaciones sobre el uso de las CBDCs Y vamos a tener la tecnología para imponerlo ¿Queréis este dinero? Compra bitcoin Más vale tener algo, ¿no? O sea que van a tener el control absoluto y van a tener reglas y regulaciones y no solo eso, van a tener la tecnología para imponer estas reglas y regulaciones, ¿no? Y lo dice, lo dice aquí Lo dice en inglés, ¿no? Si escucháis este vídeo, entendéis inglés Lo dice tan normal Se refiere a estos billetes de papel que se están haciendo transacciones No saben de la mano de quién a mano de quién va a ir Quién ha pagado, quién ha comprado, etc, etc Y con esta nueva tecnología, pues van a tener ese control Van a tener esa información Van a poder regularlo Van a poner sus propias reglas Y si a ti no te gustan Bueno, da igual Porque tienen la tecnología para imponértelo, ¿no? O lo tomas o lo tomas No hay otra, ¿no? Porque si no te mueres de hambre No puedes trabajar No puedes conducir No puedes ir al trabajo No puedes hacer nada, ¿no? Esto es lo que quieren para nosotros Y si veis el vídeo Bueno, voy a ponerlo, ¿no? Vamos a... Voy a ver el sonido Si tenemos sonido aquí Lo hice tal cual y tan tranquilo Ya ni se esconden O sea, ¿no? Ya no... Parece que ya no... Les da igual, ¿no? ...análisis con CBDC En particular For the use of general To the general use We tend to establish the equivalence with cash Intentamos hacer una equivalencia con el dinero cash Pero hay una diferencia enorme aquí, ¿no? Diferencia entre el efectivo y CBDC No se sabe quién está utilizando un billete de 100 dólares hoy Y no se sabe quién utiliza no sé cuántos pesos mañana La diferencia clave con la CBDC La diferencia clave es que el banco central va a tener control absoluto sobre las reglas y regulaciones Y nosotros vamos a determinar el uso de esas reglas, ¿no? Y vamos a tener la tecnología para forzar eso, para imponer esas reglas Y estas son las diferencias entre el cash y CBDC Lo dicho, es lo que quieren control absoluto Y nos lo van a imponer en base a nuestro propio bien Lucha contra el terrorismo, contra el tráfico humano, etc, etc Y para los que no se educan, para los que están viendo la tele todavía Se van a bajar los pantalones y van a aceptar esto sí o sí Por eso, canales como estos, por eso os tenéis que darle a la de compartir Para comprender un poquito más allá de lo que hablan los intereses que tienen, ¿no? Bueno, y para los que nos educamos Sabemos que antes los dólares, todo el dinero estaba respaldado por oro, ¿no? Y vamos a ver un poquito históricamente lo que pasó cuando hemos quitado el oro Detrás de estos billetes de papel, estos certificados bancarios, ¿no? Porque tenemos este gráfico de 1900 hasta, vamos a ver, hasta hoy en día casi Y cómo evoluciona el oro y el dinero de papel, ¿no? Parece aquí en 1920-1930 que las monedas, tenemos aquí el dólar, la libra del Reino Unido Y el yen japonés, ¿no? Parece que el yen aquí en 1920-30 ya han empezado a ir por su bola, para decirlo así ¿No? Han empezado a imprimir y mirar cómo se ha decoplado del oro, ¿no? Aquí la libra de Reino Unido y el dólar parece que ha aguantado un poquito entre 1920-1930, ¿no? Aquí en 1930, más o menos por ahí, en los Estados Unidos, se ha declarado el oro ilegal No podías tener oro en casa, si te pillaban con oro, ibas a la cárcel directamente Tenías que entregar todo el oro en la Reserva Federal y se te pagaba su equivalencia en dólares, ¿no? Y allí sacaron también una ley, si no recuerdo bien las fechas, más o menos en esas fechas Donde han dicho que el dólar ya no puede estar respaldado 100% al oro Y van a tener un respaldo solamente del 60% o algo así, o sea, 40% todavía tenían ese margen Para poder imprimir más billetes que el oro tenían, ¿no? Y aquí es donde se ha ido un poquito estas monedas hacia abajo, ¿no? Estamos aquí en 1940-1950, ¿no? Llegamos en 1960 y mirad lo que pasa en 1970 y a continuación, ¿no? En 1970 directamente Nixon dijo que ya está, el dólar ya no va a ser respaldado por el oro Y para poder tener este poder absoluto, poder divino de crear energía, crear dinero, crear valor de la nada ¿No? Imprimir estos billetes de la nada, ¿no? Y así es como han empezado a caer en picado todas estas monedas, ¿no? Y bueno, aquí estamos solo hasta 2020, porque el gráfico no va más Pero de aquí han caído más, ¿no? Es justamente por eso, ya no hay nada de valor, nada real detrás de los billetes de papel Te dicen que un billete de papel de 5 dólares vale 5 dólares porque ellos han dicho eso Y el de 50 tiene un valor de 50 porque ellos lo dicen, pero no hay nada detrás de ello, ¿no? Para saber un poquito y para que veáis antes, ¿no? Cuando el oro era la moneda de cambio, ¿no? Aquí ni siquiera se ven las monedas como han fluctuado, ¿no? En 1920, 30, por ahí han empezado a imprimir más billetes de las monedas que tenían como reserva de valor en los bancos centrales Aquí lo que hemos hablado antes y en 1970 no se ve perfectamente por aquí y ya como han caído, ¿no? Porque se están empezando a devaluar Bueno, todo esto lo tenéis en los vídeos de Mike Malunic Es una serie de vídeos muy recomendable para aprender la evolución del dinero Y cómo hemos evolucionado del oro a lo que tenemos hoy, que no tenemos nada realmente, ¿no? Bueno, en cuanto a los ETFs, se han comprado ayer 64 millones Todavía salen de Grayscale BlackRock compra bastante, 64 millones de entradas en Bitcoin Y Ethereum, nada, 0,8 millones de salida, ¿no? Porque casi nadie compra, vende alguien un poquito aquí Grayscale Y se compra BlackRock nada Fidelity compra 14, ¿no? Días débiles, seguimos con estos días débiles, ¿no? Lo que sí que vemos bastante positivo en Hong Kong Los ETFs tienen 306 millones de Bitcoin a la fecha de ayer No es mucho, ¿no? Vemos que el centro mundial de las inversiones, ¿no? De las transacciones, de como lo queramos llamar Es Estados Unidos y todos los productos es ahí Son esos productos los que tienen más acogida, ¿no? Pero aún así Hong Kong, 306 millones Vemos que hay interés por ahí también Todo se suma al fin y al cabo Y sí, bueno Días débiles, mes débil Pero bueno, aún así ahí vemos interés todavía Vamos a hablar ahora sobre estas otras tecnologías, ¿no? Porque hablamos mucho sobre Bitcoin Pero hay más ahí Bitcoin Reserva de Valor Es una nueva tecnología Bitcoin basado en Blockchain, para decirlo así Pero tenemos más Blockchains, ¿no? Con más tecnologías orientados hacia una u otra Para otros usos reales que tenemos en el mundo, ¿no? Porque tenemos más usos que Reserva de Valor, ¿no? Y vemos a Franklin Templeton, ¿no? Que expande su fondo monetario tokenizado a la red de Avalanche, ¿no? Tiene este fondo FOBXX, ¿no? Que ya opera sobre Avalanche Es la cuarta red Blockchain Donde los activos del fondo operan Recientemente hicieron algo similar Y el fondo llegó a Arbitrum La medida se enmarca en los esfuerzos de Franklin Para tener más presencia en Blockchain Franklin está Se está moviendo en varios frentes Con relación a productos cripto, ¿no? Y vemos que han lanzado en Polygon Stellar Arbitrum Y ahora en Avalanche, ¿no? Y recordamos que este fondo FOBXX Opera con el token Benji El cual se puede transferir de forma directa Entre los interesados Sin ningún tipo de intermediario Y esta es la visión de todos estos fondos Y Larry Fink de BlackRock Tokenizar todo para que directamente Los inversores hagan operaciones entre ellos No esperar un mercado activo Que el mercado abra Y que BlackRock tenga que ser Este custodian entre Entre las operaciones Entre los inversores Para decirlo BlackRock O bueno, en este caso Franklin Templeton, ¿no? Y así es como ve Larry Fink El futuro, ¿no? Y ahora vamos a hablar más Sobre Larry Fink y más tecnologías Sobre AVAX Sobre Avalanche Grayscale lanza un fondo de inversión Para el token AVAX Grayscale Avalanche Trust Ofrece a los inversores La oportunidad de obtener Exposición Avalanche Una plataforma de contratos inteligentes Una plataforma de contratos inteligente de tres cadenas Diseñada para optimizar simultáneamente la escabilidad La seguridad de red Y la descentralización Dijo Grayscale Ahora no sabemos si es bueno o malo Porque hemos tenido este trust de Bitcoin Lo han hecho un ETF Y vemos que se está vaciando Han tenido este trust de Ethereum Lo han hecho un ETF al contado Y se está vaciando Ahora quieren hacer lo mismo con Avalanche Hacer este trust para los inversores Que seguramente lo van a adoptar Y lo van a comprar Porque si le están dando beneficio ¿Por qué no? Dentro de unos años Van a querer hacer un ETF al contado Y lo van a vaciar de nuevo Así que no sabemos si A corto plazo o a largo plazo Pues ya veremos Y bueno Bueno porque hay más interés En más tecnologías Bitcoin Aparte de Más tecnologías Blockchain Aparte de Bitcoin Y más interés que tiene Sony En este caso en Ethereum Porque mucha gente Dice que Ethereum Pues tiene mucha competencia Que viene Solana Que no sé que no sé cuánto No estoy de acuerdo Y lo he dicho siempre Sony está lanzando Una nueva cadena de bloques Y ecosistema público De segunda capa Llamando Sonyium En Ethereum O sea una segunda capa Encima de Ethereum O sea Esta segunda capa Que se llama Sonyium Sonyium pretende Integrar Blockchain En los productos de consumo De Sony En los próximos dos años Imaginaos esas teles ¿No? Con conexión a internet Que ya las tenemos Esos teléfonos móviles Eso pues no sé Qué más hace Sony Vosotros me diréis Todos estos electrodomésticos ¿No? Que ahora todo está conectado A internet Hasta la lavadora ¿No? Que vas al trabajo Y desde el trabajo Las programas A lavar la ropa O lo que sea Al aire acondicionado ¿No? Todo está ahora Conectado a internet Imaginaos todo eso Con tecnología Con tecnología Blockchain Sonyium No sabemos exactamente Lo que quieren hacer Pero integrar Blockchain En estos productos de consumo Y muy importante Una segunda capa Encima de Ethereum No se han ido a Solana ¿Por qué? Todos saben por qué ¿No? Se han ido a Ethereum Es el Blockchain Con De Programabilidad ¿No? Contratos inteligentes Más antiguo Y más fuerte Y más Resiliente Hasta ahora Nunca se ha caído ¿No? ¿Qué más? Tenemos a BlackRock ¿No? Hablando sobre Ethereum BlackRock está operando Un ETF Al contado de Ethereum ¿No? Han emitido una moneda estable Exclusivamente en Ethereum También están planeando Tokenizar fondos Y todo tipo de activos ¿Crees que BlackRock Va a emitir la mayor parte En Ethereum O en nuestras bolsas ¿No? En nuestras inversiones ¿No? Está claro que van a ir a Ethereum Quieren seguridad Quieren resiliencia Quieren Quieren Un Blockchain Que esté activo Y que no sea Hackeable Para decirlo así ¿No? Y pocos otros Blockchain Han demostrado eso Hasta ahora No tiene tanto tiempo El mercado Como Ethereum Mientras tanto Más sobre Ethereum Coinbase Está creando Una billetera Inteligente Como Con abstracción De cuenta Que usa Base De manera predeterminada Ahora recordamos Que Base También es una segunda Capa Encima de Ethereum Los usuarios Podrán realizar Transacciones Con USDC Por tarifas muy bajas Y los suscriptores De Coinbase One Obtienen 10 dólares De crédito Por transacciones Con Base Cada mes Lo que debería cubrir Todas las necesidades De transacciones Diarias Normales De los usuarios Del mundo real Esto es solo Cuestión de tiempo Que lancen Una solución De comercio Electrónico Y o Integración Con sistemas De punto de venta Pero los normales Son bajistas Porque las tasas De inflación Anual Es apenas Inferior a la de Bitcoin Hay mucho ruido Alrededor Paciencia Paciencia Para Bitcoin Bitcoin está aquí Bitcoin no se va Y va a tener su Momento en este mercado Y en el futuro Pienso yo Así que tenemos BlackRock Larry Fink Tenemos Coinbase Segundas capas Todos construyen En Ethereum En Solana Lo único que veo Que es construyen Memes Coins Realmente Uso real Cero Al fin y al cabo Otra tecnología He visto este tweet De Julio Moreno Las tarifas totales De transacción De Bitcoin Aumentaron hoy De 0,5 A 60 Bitcoin Por hora Esto estaba relacionado Con transacciones Que buscaban Apostar Bitcoin En el protocolo De staking Babylon Labs El staking total Se limitó A 1000 Bitcoins Por lo que la gente Se apresuró A apostar Y pagó Comisiones elevadas Cada transacción De staking Era 0,05 Bitcoin Se acabó Staking Las tarifas Y las transacciones Se han bajado Y aquí tenemos Y aquí tenemos Este spike Que está subida A las transacciones De red Entonces Me llamó la atención Las tarifas ¿No? ¿Por qué? Pero Relacional con transacción Que busca apostar Bitcoin Poner Bitcoin Staking ¿Cómo poner Bitcoin Staking? Si Bitcoin Es proof of work No se puede poner Staking No son como los Blockchains De proof of staking Bueno He ido a este Proyecto Babylon Labs Y parece que Lo que Están haciendo Ya ¿No? Porque ayer Han empezado La prueba Ayer o antes Ya no Cuando han sido Esta prueba ¿No? De 1000 Bitcoins Puedes bloquear Tu Bitcoin Para asegurar Los blockchains Proof of stake Tienen esta tecnología Y todo esto De forma Descentralizada Y autónoma No hay que mandar Sin intermediarios No hay que mandar Bitcoin A ningún custodian Ni nada ¿No? Vamos a traducir Esto Muy rápido Esta primitiva Junto con el bloqueo De tiempo nativo De Bitcoin Parece que Bitcoin Tiene esta tecnología Bloqueo de tiempo nativo ¿No? En el blockchain No entiendo muy bien Que es eso No lo sé Pero permite A los titulares De Bitcoin Apostar sus Bitcoins Ponernos staking Y participar En la seguridad De proof of stake De blockchains Que son proof of stake Simplemente bloqueando Sus bitcoins En la red de Bitcoin No interviene Ningún tercero Y los bitcoins Están seguros Siempre que el participante No ataque Las cadenas De proof of stake ¿No? Si tú pones mucho Bitcoin En una cadena ¿No? Proof of stake En staking Y quieres alterar Las transacciones O lo que sea Pues entonces Pierdes tu cantidad De Bitcoin Por eso estás Incentivado A portarte bien Para decirlo así Para no perder Tu participación En este caso Bitcoin ¿No? Así que aquí Tenemos esta tecnología Los tenedores De Bitcoin Pueden bloquear Seguramente De modo seguro Su Bitcoin Y elegir En qué cadenas De proof of stake Quieren poner Bitcoin en staking Y ganar estos rendimientos De estas cadenas ¿No? Que ofrecen Estos blockchain ¿No? Staking Que puede escalar Tú pones Un simple staking Y puedes elegir Varios rendimientos En varias cadenas Proof of stake Entiendo yo Sin puentes Sin custodian Custodian Es libertad total Tu Bitcoin Tus reglas Puedes salir fuera Cuando quieras Es seguro Seguridad completa En contra De un ataque De proof of stake ¿No? Digamos que Aún así Estas cadenas Sufren un ataque Pues tú no pierdes Tu Bitcoin Porque lo tienes Tú no lo mandas Realmente a nadie Un diseño modular Una integración Perfecta Con cualquier Cualquier cadena Proof of stake ¿No? Bueno No es que estoy Promocionando esto Ni para nada Lo leí ayer por encima Vemos que están Empezando a hacer pruebas Pero muchas veces Hablamos en los comentarios Sobre sacar rendimiento A los Bitcoin Tenemos rendimientos pasivos No nos engañemos A mí me gustan Y yo creo que a todo le gusta ¿Tienes Tienes unas monedas Que simplemente las tienes Un monedero? Sí Con el tiempo Pueden aumentar el precio Mientras tanto ¿Qué tal si le podemos Sacar un 2 Un 3 Un 5 Un 8 Un 10% ¿No? De rentabilidad Somos así Queremos Queremos más rendimientos Y hay mucho Bitcoin Que está ahí parado Sin hacer nada Posiblemente Más adelante Toda esta tecnología Avance mucho Será algo seguro Y imaginaos Y imaginaos todo este Bitcoin Ya asegurando las cadenas Proof of stake ¿No? Para decirlo así Porque el problema Con proof of stake A ver dónde Lo he visto aquí Darme un segundo Esto Sí El problema Con proof of stake Es que hace falta Mucho capital Para asegurar Las cadenas En contra de Hackeos ¿No? La seguridad De la seguridad De prueba De participación Un proof of stake No requiere Mucho capital Es necesario Apostar una enorme Cantidad de capital Para asegurarla Por otro lado El mayor Criptoactivo Los 21 millones De Bitcoin Están en su mayoría Inactivos Y sin cargos ¿Por qué no aprovechar Los Bitcoin Inactivos Para reforzar La seguridad económica De las cadenas De proof of stake Y las aplicaciones Decentralizadas ¿No? Cuando se lanza Un proof of stake Al principio Sí que es muy Hackeable Porque si no hay Muchos nodos Operadores Y mucho capital Puesto en staking Si viene alguien Con mucho capital De fuera ¿No? Puede acaparar Ese 51% Y alterar Las reglas De estas cadenas ¿No? De proof of stake ¿No? Igual que en la minería De Bitcoin Hace falta Realmente no Bitcoin Hace falta Mineros Y energía ¿No? Más del 51% De lo que gasta La red total Para minar un bloque ¿No? Te hace falta Para tomar el control Que es imposible Ya hoy en día Pero en proof of stake Sí que es posible Si viene uno Con mucho dinero Y compra muchas monedas Las ponen staking Y altera estas reglas De Bueno De las reglas De las cadenas ¿No? Entonces si metemos Bitcoin Allí pues hay más liquidez Hay más capital metido Es mucho más complicado Que venga alguien de fuera Tomar el control ¿No? Esta es la idea Entiendo yo Y he visto que hay algún proyecto Más que quieren hacer esto ¿No? Y ahora aquí tenemos El ecosistema este Que hay bastante Bueno Acash Network La conocemos Anchor La conozco yo De antes de 2020 Por ahí Anchor Algo así se llama Axelar No Hemos hablado En este En este canal ¿Qué más conocemos Por aquí? He visto Injective Por aquí también Bueno No son solo Proof of stake Cadena de proof of stake Hay monederos Hay mucho ecosistema En torno a Todo este proyecto Parece Pero bueno Ahí tenemos Más 6 Tenemos por aquí Aquí tenemos Más Más tecnologías En torno a bitcoin Por eso Siempre digo Bitcoin evoluciona Hay segundas capas Hay Hay mucho que se construye Encima de bitcoin Y no sabemos Ni siquiera Dentro de 10 años Que vamos a tener ¿No? Así que Hay que estar Preparado Y eso digo No digo Que hay que invertir Comprar O nada Simplemente estar al día De todas estas tecnologías ¿No? Dentro de un año 2, 3, 5 Que sepas Que posiblemente Tengamos bitcoin En staking ¿No? Parece surreal Pero ¿Por qué no? Bueno En cuanto a los gráficos He visto esto ¿No? Bitcoin Inversamente correlacional Con Dxy Que es este poder Del dólar ¿No? Dxy Rompió Una línea De tendencia De soporte De largo plazo Un año Y ahora está Imprimiendo Una vela De seguimiento Más fuerte Lo que significa Que el impulso De la tendencia Bajista Ha sido exagerado En este caso Bitcoin Se activará Subirá ¿No? Vemos esta tendencia Rota Está perdiendo el dólar Aquí el poder Y siempre que el dólar Va hacia abajo Luego sigue bitcoin Hacia arriba ¿No? Y lo vemos aquí En toda esta subida En toda esta subida Del poder del dólar Bitcoin ha bajado Aquí empieza a bajar Bitcoin sube Baja Luego bitcoin sube Ahora mismo Esto baja Y supuestamente Tiene que subir bitcoin Que es lo que estamos esperando En septiembre Aquí tenemos este gráfico En octubre En octubre ¿No? O sea la subida Que hemos tenido En 2023 En octubre La tenemos en septiembre Pero aún si no la tenemos En septiembre Simplemente vamos Un poquito más arriba Y octubre Nos espera esto Pues tampoco Tampoco Duermo yo mal Por la noche Si pasa eso ¿No? Hemos llegado hasta aquí Vamos a esperar ¿No? Vamos a esperar Porque vemos que No estamos al final De este camino El trabajo no está hecho Tenemos a Julian Beatle Que es el socio De Raúl Paul De macro Global macro investor Y tiene este indicador El buscador Del top Del ciclo de bitcoin ¿No? Y vemos que ha acertado Bastante bien Aquí en 2011 2013 Los dos picos Aquí en 2017 El único que hubo Y aquí en 2021 A principios Y 2021 A finales Ya no subió tanto Porque aquí Pues lo dicho Derón Paul Subió los tipos de interés Y todo el mercado De la inversión Se ha ido abajo Y se nos cortó Se nos cortaron Un poquito las alas Aquí Si no esto Hubiera ido más arriba Pienso yo Y el precio De mi cuenta Pero no estamos Ni siquiera a la mitad De todo esta De todo este indicador ¿No? Que tienen ellos No sé que índice es No sabemos que incluye Todo esto Pero aquí lo tenemos ¿No? Y yo he empezado A seguir a este A este hombre Para Para ver más Más adelantos En todos estos Indicadores ¿No? Que nos indican Bastante bien El ciclo El máximo alcista De este ciclo Pero no estamos Ahí todavía Está claro ¿No? Incluso hemos subido Hemos enfriado ¿No? Entonces Tenemos que empezar Otra vez De abajo Para subir Y empujando El precio De bitcoin Vamos a terminar Con los comentarios A ver Que tenemos Por aquí Mister Darwiniano Estados Unidos De Venezuela Ojalá Estados Unidos No llegue ahí Pero Posiblemente Bismarck Pinedo Yo ya compré En 51.800 Bueno Buena compra Ahí en esa bajada Bertillo Brasil Censura Brasil Dictadura Más de lo mismo Que he dicho Ayer Alejandro Alejandro Gómez Bitcoin es un problema Para todos los gobiernos Será una lucha Por años Gracias Gracias a ti Por estar aquí Y sigue Todos los políticos Se esconden Y no quieren cambiar Nos quieren controlar Y adoctrinar A su conveniencia Es esclavitud Gracias Miguel Bueno no sé quién es Miguel Pero Gracias Por comentar también Y sí Es lo que quieren Recordamos que los gobiernos Otra frase que he escuchado Muy interesante Los gobiernos El único propósito De los gobiernos Es sobrevivir No tienen ningún producto Ningún servicio No es que están construyendo Las carreteras No Es que están construyendo Veo los hospitales Servicio No Yo no veo a nadie Del gobierno Ahí Veo a trabajadores Manchados ahí Haciendo las carreteras Veo gente como yo Que no llega a fin de mes En los hospitales Etc Etc No es el gobierno El que está haciendo posible Todo eso Entonces Único propósito Es sobrevivir De nuestros impuestos No No tiene ningún producto Real Ni servicio L De un like Patricio Salinas Si el gobierno De Biden Y Kamala Harris Fue capaz de cometer Este fraude De la creación De empleo ¿Cuál podrá ser El monto Del fraude Eleccionario Con el que fue elegido Bitcoin Y Kamala Harris Tarea para la casa Exacto Hay muchas Teorías Que ha sido todo Manipulado En 2020 Y es lo que quieren hacer Ahora también Con las elecciones Y lo que vivimos Con esa pandemia Supuestamente Con el monkeypox Que otra vez Los quiere tener A todos en casa Cuando lleguen Las elecciones Para que ellos puedan hacer De las suyas Elecciones por carta Que luego se extravían Se abren Se pierden Se reemplazan Etc Bueno Raf4400 Un saludo Gracias por la info Y gran aporte Alecano Gracias a todo Por comentar Gracias por estar aquí Vamos a darle A like Compartir Suscribirse al canal Para llegar a más Y más gente Que tienen que Educarse Por lo menos Saber la diferencia Entre el dinero Fiat CBDC Oro Bitcoin Tecnología Inflación Etc Etc Así que Es lo que hacemos Aquí Intentar Educar Y sobrevivir En este mundo De manipuladores Y de ladrones Que son nuestro propio Gobiernos Y bancos centrales Tenemos también La solución Que es Bitcoin Y tenemos el plan Trabajar Ahorrar Invertir Repetir Espero veros En el siguiente vídeo No